Os lo prometo, este es el último vídeo con este look. ¡Hola, hola! Bienvenidos una vez más al canal. Sí, como ya os digo anteriormente, ya es el último vídeo que grabo con este look porque ya es el último vídeo de productos terminados hasta que volvamos a acumular productos terminados. Y en este caso, lo que os traigo es otro bolsote, en este caso carnazú, de productos tanto de cuerpo como de uñitas, ¿vale? Si crees que este tipo de vídeos te interesan, quédate que comenzamos. Bueno, lo primero que me sale por aquí son las toallitas estas de UVC, de estas desechables. Yo los niños ya son más grandecillos, no me gusta usar tanto las otras toallitas y estas pues vienen bien porque, digo yo, que si se deshacen en el agua no contaminarán tanto. Aparte llevan aloe vera y camomila y ya las he sacado otras veces en productos terminados y seguiré usando. Por aquí me sale un gel de baño de coco de Deli Plus que nos gusta bastante. Es un tono así blanquito que está súper bien. Y otro que nos gusta mucho también es el de leche y miel, ¿vale? Estos botes traen 750ml, son bastante grandes, traen bastante cantidad y la verdad que están bastante bien. Y como os conté en el vídeo de productos terminados de cabello, que ya lo tenéis subido al canal, pues resulta que como nos descuidemos en un momentín, los niños se dedican a vaciar las botas. Entonces no es cuestión de tener geles ni champúes a mano de ellos súper caros, porque no es cuestión. Aparte que no da. Otro que nos gusta bastante es el gel de baño este frutal, que son papeles normales, también de Deli Plus, también está bastante bien. Luego los de manos, los gels de estos de lavar las manos, estos así también están bastante bien. Por aquí me sale un aceite de almendras dulce. Ya os dije en el vídeo de productos terminados de rostro que terminé uno de aguacate. ¿De aguacate? ¿De qué era? De argán, por favor. Pues eso, que terminé un aceite de argán que lo solía usar para el rostro del cabello y tal, que también lo podéis usar para el cuerpo, pero el de almendras es el que he venido utilizando, mezclándolo con la crema hidratante, ¿vale? Y este se acabó, que este es de Deli Plus, de precio sale muy bien y está bastante bien también. Luego me sale varios desodorantes de Saner, normalmente los solemos gastar de dos en dos o así, porque Nico tiene el suyo en su cajón y yo tengo otro abajo también. Yo tengo también uno de tapón verde, a ver si lo gasto ya, porque ese no me gusta tanto. Y Nico ahora tiene en uso uno de este, uno de tapón más oscuro, más de hombre, ¿vale? Este es para todos, ¿vale? Y la verdad que de todos los desodorantes que he probado a lo largo de mi vida, este es el que mejor me ha funcionado. Luego me sale una colonia tipo nenuco así, de los supermercados más de bebé. Ah, no, no es colonia de jabón. Esto es un jabón de esos relajantes. También me sale por aquí una crema hidratante para piel atópica, que la he usado tanto para los niños como para mí, porque mi Nico no se echa crema. Y bueno, la verdad que muy bien, pero el olor no me ha gustado, así que es de farmacia y la verdad que no lo volvería a comprar. Luego de repagar, creo que se llama así, esta marca, no lo sé, lo digo por la R. Tengo otra opción corporal también para piel atópica, seca y muy seca, como suele ser mi caso, y para los niños, y lo hemos estado usando. Y la verdad que este sí está bien, pero bueno, ahora tengo otra que la verdad que no está yendo muy bien a los tres. Y de momento nos quedamos con eso. De pasta de dientes me salen dos de las blanqueadoras, de estas de Deli Plus, que es con el sabor de menta duradera, tal, no sé qué, bicarbonato, tal. Bueno, con flúor, esta pasta de dientes la verdad que nos gusta bastante. Igual que bueno, esta no tanto, pero sí está bien también, esta es de IFA, esta marca ya os la he recomendado en uno de los vídeos anteriores. Me pica la nariz. Que es IFA, lo venden en el Dani, y la verdad que son productos muy económicos y de buena calidad. Luego los niños también tienen por aquí gastado su pasta de dientes. Uno es de Deli Plus, de los pijamas, y otro es de Carrefour, de chicle, de sabor a chicle. Este es para más chiquitillos y este ya es para más grandes. Luego me sale por aquí, que esta le he usado hoy de Ritual, una crema corporal, y la verdad que me ha gustado bastante, está bastante bien. Pero yo de Ritual, todo lo que tengo me lo han ido regalando, no suelo ir a comprar. Y sé que las productos son buenos. Luego una cosa que yo uso bastante, y este ya lo he desechado, son los cepillos para uñas. Bueno, yo he visto que han dado muchos consejos de cómo lavarnos las manos, pero el tema de la uña, no daban ningún consejo a la hora de lavarse la uña, para el tema del coronavirus. Y sí es verdad que nosotros siempre, como estilistas de uñas, siempre recomendamos a nuestros clientes este tipo de cepillos, porque es verdad que se crean bastantes bacterias, o se guardan bastantes bacterias debajo de la uña. Luego al pasar los días, con respecto a la cuarentena, sí dijeron que lo mejor era quitarse la uña, llevar la uña a ras lo máximo posible, tal y cual. Si usáis también cepillos no pasa nada, si es verdad que las uñas pueden guardar bacterias y tal, pero igual que los anillos y todo, por eso os recomendaron quitarse todo. Pero bueno, siempre está bien tener este tipo de cepillos en casa, ¿vale? Luego de muestrecitas de Jojo Armani, he gastado dos de las de sí, son las típicas muestras que te suelen dar también en Céfolio y demás, de hecho tengo una caja llena y voy gastándola, y la verdad que me gusta bastante. Y ya para terminar el vídeo, me enseño el quitar el martes sin acetona de Deli Plus, es uno de los que más me gustan para trabajar y para no trabajar, ¿vale? Está súper bien, incluso mi niña que me pide que le pinte las uñas, para la hora de limpiarse las y tal, o uso un limpiador o uso un limpiador de este tipo sin acetona, nunca se me ocurre usar acetona, ¿vale? Que deja los deditos blancos. Luego de Andrea, he gastado el tono 200, que es un esmalte de estos de permanente, es un rosita precioso, que para francesa queda genial, y este lo vuelvo a tener porque me encanta. Ya quien se hace las uñas conmigo y tal, sabe que este producto, esta marca va súper bien. Y ya para terminar con este vídeo, tengo aquí de la marca Born Pretty, estos cuatro botes que tengo aquí son el mismo, son el gel constructor que sirve tanto, o bien para hacer una envoltura en uñas permanentes, o sea, no solo poner la base del color y brillo, sino dar una capa de estos y son más resistentes, o para construir uñas de gel, de vez de venirte en bote redondo con tu pincel, te vienen directamente así. Es verdad que cuando te vienen en bote así, es más caro que así, porque así viene menos cantidad, eso ya lo conté en otro de los vídeos, en el del pelo con respecto al elumen y la marca Crazy y no sé qué, pero sí es verdad que es que esta marca en sí me gusta mucho. Me he dado cuenta que dura mucho más tiempo, tanto los maltados permanentes o los, lo diré, o la envoltura o las uñas de gel, duran mucho más y estoy casi seguro que es gracias a este producto de aquí, a este tipo de gel constructor. Es súper espeso, me gusta mucho, ya veis que aquí tengo cuatro botes gastados, no de ahora, sino de hace bastante tiempo, y me salieron cuando hice la limpia de toda la organización de habitación, ya me ha influido a todo en esta cuarentena, pero sí es verdad que me encanta esa marca, me encanta, la seguiré usando, la estoy usando para mí, porque mientras está en la estética apenas estaba haciendo yo uñas fuera de allí, la verdad que nada, pero sí es verdad que la seguiré usando aunque sea solo para mí. Y nada, esto es todo por el vídeo de hoy, ya me despido definitivamente, que no sé cuántas veces me he repetido hoy para grabaros los diferentes vídeos que os he grabado, espero que esta colección de vídeos de productos terminados os haya gustado, dejadme en comentarios qué tipo de productos de cuerpo usáis, como veis nosotros usamos productos muy básicos, si es verdad que tengo diferentes productos en uso, que a veces uso uno, otro día otro tal, y me cuesta más trabajo gastarlos, no es como ponerte con uno que lo gastas en semana y media, no, hay productos que a veces combina uno, otro tal, y tardo más en gastar, ¿vale? Y lo dicho, esto es todo por el vídeo de hoy, si has llegado hasta aquí y te ha gustado, pues darle un like, comparte, y que siempre va a ayudar esta pequeña casita de YouTube, y nada, y suscríbete si aún no lo has hecho. Y nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Chao!